Me aterra. Traer una hija mujer a un mundo donde fiscales como Fernando Rivarola le llaman desahogo sexual a una violación en manada. Me da pánico. Me da pánico que mi hija desaparezca y que si aparece sea en una bolsa de consorcio. Me da pánico ver el nombre de mi hija en un cartel, en una marcha de ni una menos. Me da pánico este sistema que viola a la víctima otra vez y protege a los violadores. Pánico. No voy a decir que pensaría en ser madre entonces cuando estos seres dejen de existir porque eso es idílico. O sea, no va a pasar. Sería muy negra de mi parte pensar eso. Pero sí, por lo menos sentir que hay un sistema que no apaña, defiende, protege y abraza a seres. Asquerosos y malignos como Fernando Rivarola y estos seis violadores. Así le escuchan a Dali Espósito. Bienvenidos a todos al show del problema. Bienvenido a todo el equipo. ¿Cómo les va? Bueno, hola. Eso lo acaba de subir Dali hace un ratito. Tiene que ver con el tema que está hablando el país entero en este momento con este término que de verdad dan náuseas. Lo menos que da. Desahogo sexual. Hay un montón de mujeres desde el movimiento de mujeres, desde el movimiento, desde donde lo veas, que se están expresando hombres y mujeres en la República Argentina por esta expresión de un fiscal con una causa, lo que ha pasado en Chubut, después de la determinación de una violación en Manada. Llamar desahogo sexual. Primero quiero arrancar un poco con las caras de ustedes y verlas, a ustedes como mujeres, sabiendo lo que pasa con todo el movimiento Ni Una Menos, escuchar, leer o prestar atención sobre una situación así. A ver, Sil, buen día. No, Nico, a mí me viene como esto que también llaman en la justicia crimen pasional, vista, los femicidios. Entonces es como, esto me, ahora relaciona violación con desahogo sexual. Me parece que no va por ahí, me parece que es como que se nos cagan de risa en la cara. Es obvio que acá hay gente involucrada del poder y que han puesto plata porque no me queda otra cosa que pensar. Bueno, aparentemente hay un acuerdo, hay un acuerdo, hay un acuerdo, un juicio abreviado, hay un acuerdo entre el fiscal, entre los acusados. Y ahora, ¿y a la víctima quién la protege? Esa sería la pregunta, ¿no? Nadie. ¿Quién la protege? Nadie. Queda ahí como a la una de... Los hijos de empresarios como algunos de estos seis violadores no te protege nadie. Y esto nos sirve para... A mí me pasa que he escuchado que evolucionamos en estos temas y no evolucionamos nada. Desde la vida de la chica. Desde la justicia. Desde la justicia. ¿Piensan que hay una justicia machista? No, no hay justicia. No hay justicia. La justicia es floja para todo, pero en esto debería ser más ruda. Parecería machista igual. Esta resolución es totalmente machista y aparte invisibiliza a la víctima que tiene voz, que denunció y la pone en un lugar de nuevo horrible. ¿Entendés? Miren, hoy con la producción intentamos contactar a un montón de gente en Chubut para meternos con este tema, porque de verdad que es un tema que ha revolucionado a la provincia y ha revolucionado a la Argentina. Porque no es un caso más. Y se van a enterar por qué. ¿Ustedes quieren saber por qué el fiscal dijo desahogo sexual? ¿Ustedes quieren saber cuál es la fundamentación? La van a escuchar acá. A mí me encantaría saberlo, pero en realidad hablo desde la sensación que uno tiene como espectador, porque uno empieza a ver esto y es espectador de esta historia aterradora. La primera gran pregunta que me surge en la cabeza es cuán importante debe ser el arreglo que puede llegar a tener un fiscal para exponerse a que todo un país repudie tus acciones, porque no hay fisura en lo que hizo. Es repudiable, 100% no hay forma de sostenerlo y además denota un nivel de machismo instalado en la justicia que no solamente preocupa a la víctima, sino a los que no son víctimas también. Bueno, por eso también nos toca a todos de cerca. A todos nos toca esta situación, porque esto le puede pasar a cualquier padre, a cualquier madre, a cualquier víctima en esta situación. Por eso Lali creo que encabeza todo un movimiento expresándose en las redes sociales así, hablando de una hija que aún no tiene. Bueno, imagínense lo que es el concepto. Quiero hablar con José Grazzini. José es el ministro de Gobierno y Justicia de Chubut. Primero, muchas gracias por recibirnos. José, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿qué va a pasar con este fiscal? Porque sé que hay pedido de juicio político hacia él por estas expresiones. Bueno, fundamentalmente vos sabés que los gobiernos no acostumbran a meterse en el tipo de resoluciones o de fallos judiciales, pero nos sorprendió la resolución y el pedido, fundamentalmente, de juicio abreviado para este tipo de delitos, cuando todos sabemos que los juicios abreviados son para causas de menor cuantía y para resolución de conflictos cuando hay algún interés económico para poder resolver rápidamente el tipo de causas. José, ahora nos vamos a meter un poco en la mecánica de por qué un juicio abreviado, qué significa. Yo primero quiero agarrar el término principal. Si yo te lo pregunto a vos como periodista, te digo, José, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es el desahogo sexual? Bueno, yo creo que hay una mala utilización del lenguaje jurídico y creo que más allá de que en los códigos penales y procesales la utilización de algunos términos han quedado fuera de nuestros tiempos, que tiene que ver, como decían algunos de estos panelistas, con el tema patriarcal de la justicia en algunos tiempos, creo que la modificación y la adaptación de ese tipo de lenguaje vuelve a re-victimizar a la víctima y el Estado no puede permitir que esto suceda, ¿no? José, te hago una pregunta. ¿Cuáles son tus miradas en relación al desempeño que este fiscal había tenido antes de esta causa? O sea, ¿es un fiscal que desde tu trabajo está observado, tuvo algún tipo de irregularidades, ya cometió algún tipo de decisión que lo hizo estar bajo la lupa? Porque digo, supongo que alguien que hace esto en un juicio de estas características no es la primera vez que derrapa. Bueno, sí, los antecedentes que tiene, fue partícipe de una denuncia en cuanto a la escucha del pueblo mapuche en nuestra cordillera, fue absuelto de esa y en este momento un alto funcionario de nuestro gobierno ha hecho una denuncia ante el organismo que corresponde, que es el Consejo de la Magistratura, para pedir la destitución de dicho fiscal. José, ¿por qué hay tanto miedo de hablar en Chubut? Digo, tratás de hablar con periodistas, tratás de hablar con gente, con testimonios, ¿por qué hay tanto miedo? ¿Hijos de quién son estos chicos? No, verdaderamente la gente no creo que tenga miedo. Es un tema que ya ha tenido relevancia nacional cuando empezó la denuncia. Lo que la sociedad o los sectores de la ONG respetan es la decisión de que haya un acuerdo entre partes a través de lo que sería el juicio abreviado, pero lo que no puede permitir el Estado es que para algunos tipos de delitos se utilice este sistema de juicio abreviado porque siempre estaría favoreciendo aquello más que tienen en la resolución de diferentes tipos de delitos. José, disculpe, yo no entiendo mucho lo que es el juicio abreviado. Lo que entiendo es que el fiscal presenta esto y el juez ordena que estos pibes, se le puede decir pibes, estén en libertad. O sea que el juez avala lo que está diciendo este fiscal. ¿Qué juicio abreviado tiene tres años de pena? No, para que haya un juicio abreviado, las partes, tanto la parte acusatoria como la parte de la víctima, tienen que estar de acuerdo para que se lleve adelante el juicio abreviado. O sea, las dos partes de actora, tanto la defensa como el que acusa, tienen que estar de acuerdo para que se lleve adelante el juicio abreviado. ¿Pero el juicio abreviado no tiene tres años de pena y siguen en libertad? No, más allá de la pena, te vuelvo a repetir, las dos partes tienen que estar de acuerdo porque si no, no podría haber un juicio abreviado. Por eso es lo que nosotros decimos que lo que está mal utilizada, la figura del juicio abreviado... Bueno, José, ahí quería preguntarte algo, se los pregunté a las chicas recién si sentían que había una justicia machista. Vos recién decías que esto tiene que ver con que hiciera una formación hasta patriarcal, lo dijiste recién de otra manera. Pero quiero preguntarte, si no hay justicia en estos casos que son tan resonantes, tan impactantes, tan lastimosos para una víctima, ¿qué le tengo que decir a Silvina, a Cintia, a Micaela o a todas las mujeres que están acá, mis productoras? Digo, si no hay justicia, ¿las mujeres en la República Argentina tienen que vivir con miedo de que en estos casos, si les pasa algo así, la gente salga impune? Es que nadie va a salir a hablar con este caso. A ver, ¿qué respuesta le damos a la sociedad? Ah, bueno, rápidamente el Estado tiene que actuar, debemos repudiar, debemos investigar y este tipo de resoluciones no pueden suceder bajo ningún Estado de Derecho. Vuelvo a decir, la figura del juicio abreviado es una buena herramienta para la resolución de conflicto, pero no para este tipo de delitos. Lo puedo poner claro para que todos lo entendamos, si yo dijera, voy ahora y le robo un reloj a mi productor, entonces tengo todo un proceso, se me hace una denuncia, una investigación o algo un poquito más grave, le robo un auto a un productor, se me investiga, lo que sea, para un caso así de un tipo de robo podría entrar un juicio abreviado, pero para una dimensión de una investigación de una violación en manada con acceso carnal que después cambió y se simplificó esto como si el hecho hubiese cambiado. ¿Por qué cambió? El tema fue así. Espera un segundo, no entraría en esa cuestión, no de simpleza, la misma palabra lo dice, juicio simple. Exactamente, para que se sube el conflicto y el conflicto es un poco más breve, ¿no? Nico, me parece que no es un dato menor, vos arrancaste contando que la producción del programa intentó conectarse con un montón de periodistas o gente de Chubut y no quieren hablar, o sea, supongo que debe haber una presión o los chicos estos serán familiares antes de algo. ¿Imaginate la presión que debe haber tenido la víctima para aceptar un juicio abreviado? Si los periodistas no se animan a hablar. El tema fue así, los seis estaban, obviamente fue una violación en manada, los seis están implicados, los seis son culpables. Entonces, la primera instancia fue que hubo un arreglo para que tres de ellos hicieran cargo del delito. De esos tres se les puso un juicio abreviado, el cual nunca debería haber existido, porque es una violación de seis, ¿entendés? No pudo haber existido ese arreglo. No sé, pero yo no pude dejar de ponerme en el lugar de la víctima donde sufrió esta aberración y donde también ella trató de suicidarse, hoy estuve leyendo un poco su historia y me imagino lo que debe sentir cuando pasa esto, Nico, cuando no hay justicia, cuando todo queda en la nada, cuando te dicen estas cosas y la verdad que no sé cómo les da la cara realmente. Es un hecho que ocurrió en el año 2012 y recién ella se anima a publicarlo en Facebook en 2018. Entonces, pensemos todo ese proceso de exponerse también sin decir su nombre, obviamente por su protección. Además, tenía 16 años. Por eso quiero entender esta cuestión. Ministro, voy a sumarlo a Enrique de Rosa, que me parece de los médicos peritos forenses más importantes que tenemos en el país. Tengo entendido que lo han citado también para intervenir en esta situación. Enrique, gracias por recibirnos, un placer charlar con vos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Nico y paneles. No, el placer es mío, por favor. Bueno, Enrique, ¿qué podemos decir de esta justicia con tinte machista o de esta situación que ha determinado esta explosión en las redes sociales, en la sociedad, por esta determinación de desahogo sexual? Bueno, primer punto, que las palabras no son inocuas nunca. Cuando yo digo, por ejemplo, que se habló mencionado ahí, crimen pasional, y eso sugiere que de alguna manera está envuelto el amor, no entiendo de lo que estoy hablando. Ahora, la idea de desahogo sexual la verdad que me ha sorprendido y ha superado la idea de crimen pasional y demás, porque decir desahogo sexual implicaría decir en un homicidio emoción violenta justificada. Ustedes no sé si dan cuenta, obviamente sí se dan cuenta, que incluir la idea de desahogo implica absolutamente quitarle responsabilidad al victimario y arreglarse a la víctima. Te sumo, Enrique, que justo como vos decís sobre el crimen pasional, en este caso, el comunicado que se acaba de establecer dice, desahogo sexual doloso. ¿Quieren que les lea un párrafo para que vean la explicación? A ver si lo podemos entender entre todos. Y me ayuda también el ministro, me ayuda Enrique a comprender por qué justifica el fiscal esta terminología y obviamente ustedes también en casa a ver qué entienden. Dice, y lo explica así, en palabras simples, arranca el comunicado, el abuso sexual justamente es justamente una conducta que busca el desahogo sexual del autor sabiendo que lo hace sin el consentimiento de la víctima. Así arranca esta justificación, podría ser del término, ¿no? Acá dice, bueno, de la víctima que va a cometer un ataque sexual, que se trata de un delito y consciente de ello avanza sin consideración del daño que va a provocar en esta. ¿Cómo es justificar un término que ya de base lo acaba de decir el ministro está errado o denora también una conducta machista? ¿Cómo deconstruimos eso? ¿Qué le decimos a las mujeres en Argentina? A ver, Enrique. No, a ver, en principio es que no se puede cambiar agregando una palabra doloso, es decir, intencional, justificar la idea de desahogo sexual. A ver, simplemente es un delito, punto, es un delito, punto, y evidentemente implica un delito, en este caso una actitud doloso, una actitud intencional. Ahora, en concreto, las violaciones en manada que lamentablemente en el país tenemos experiencia y han habido casos, implican un grado de indefensión de la víctima en el cual no hay ningún grado de justificación que la permita, ni siquiera que la víctima supuestamente haya condenado conductas que, y ahí viene otra palabra, propiciatorias. ¿Propiciatorias por qué? Porque en otra causa que hubo en el país se sugirió, una causa en Miramar, que la víctima, bueno, no había opuesto la resistencia que implicaba, o sea, que en alguna medida se había prestado a eso. Es decir, es obvio que esto tiene que ver con conductas no solamente machistas, sino que no pueden ser admisibles directamente. ¿Y ahí qué le pasa a la víctima? Cuando se le minimiza el acto creyendo que es como casi un accidente. Me atagarraron cuatro tipos, te drogaron, te violaron, y no, bueno, fue una cosa menor, fue un desahogo. Lo que le pasa a cualquier mujer que es abusada, así sea un abuso sexual simple, la culpa, porque el trauma psíquico va asociado a la culpa, la sensación que ha sido responsable. Y se vuelve a sentir abusada, además. Es una condena perpetua, es una condena perpetua para la víctima. Lamentablemente es perpetua. Y los que tendrían que tener perpetua son estos seis hijos de puta porque no se puede llamar de otra manera. No, pero no solo en este caso. A bilista, como a todos los violadores, es una locura, chicos. Yo me pongo en el lugar de la madre y de la nena, que después tuvo muchos años para recuperarse, de alguna manera tuvo intentos de suicidio, después estuvo con tratamientos psicológicos. Es un daño. ¿Quién recupera eso de la nena? ¿Y los pibes están sueltos? Enrique, vos como médico forense y con toda tu experiencia en relación a todos estos temas, si tuvieras que participar ya activamente de la causa, ¿cuál sería tu primer proceder? ¿Qué es lo que harías? No, evidentemente, a ver, hay uno que no es el pericial, pero sí tiene que ver, que es proteger a la víctima. Acá hay algo obvio que no se puede, alguien dijo por ahí, porque tengo con el flow, tengo desfasaje de imagen, pero alguien dijo por ahí que se la revictimiza y es una condena de por vida, absolutamente así. El trauma psíquico es volver a repetir una y otra vez, porque aparte están las preguntas de los demás, que implican que si no tuvo algo que ver, si no es responsable, es una condena de por vida. Entonces, primer punto, defender y proteger a la víctima, sacarla del foco de la mirada. Segundo punto, evidentemente someter a unos intensos peritajes, pero medidas inmediatas sobre los victimarios que son eso, estuviesen alcoholizados, drogados, son victimarios. La única causal que podría existir a evaluar, y muy a evaluar, y que desaparece al actuar en conjunto en manada, es la inimputabilidad, que evidentemente en este caso no existe. No, y una pregunta para José, ¿cómo es ahora el proceso? Este fiscal, si se lo puede llamar, horror de fiscal, lo vamos a poner con buenas palabras, sigue ejerciendo, cuánto va a tardar ese famoso juicio político, porque acá los tiempos de la justicia son muy largos. Bueno, la provincia Contemple tiene un organismo que es el Consejo de la Magistratura, se van a hacer las presentaciones, con las denuncias por parte de los organismos correspondientes. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto? No, son de rápida resolución las causas dentro del Consejo de la Magistratura, y llevan los tiempos necesarios para que se haga todo el proceso como corresponde. José, te quiero hacer una pregunta, siendo un perteneciente a la justicia, ¿no? Más allá del objetivo y de las respuestas bien, digamos, contundentes que estás dando políticamente frente a lo que te preguntamos. Vos, como persona, como hombre que trabaja en la justicia, ¿qué sentís que parte de tu trabajo sea que alguien aplique esta decisión, que un fiscal maneje de esta manera una causa? Te lo pregunto como hombre, no como, digamos, no... En su lugar de ministro, digo. Exacto, sacándote de tu lugar de ministro, que me parece que todas las respuestas que estás dando están buenísimas y son súper eleccionadoras, y festejo que haya un ministro en una provincia o en una ciudad como la que sucedió esto, que dé la cara y que claramente diga, no, esto está mal, hay que investigar a esta persona y esto está mal. Ahora, a vos, como hombre de la justicia, ¿qué te pasa? Bueno, a mí me pasa más como persona que yo creo que el sistema de justicia debe garantizar los procesos, la garantía debe existir, pero a uno lo asusta cuando las herramientas de garantía funcionan tan mal y cuando la utilización de una herramienta es adecuada para un tipo para resolver alguna cuestión. Ahí se cortó, se cortó un poquito. Enrique, me parece que en este testimonio, digo, todo lo que estamos observando es que hay un impacto social que de verdad uno trata de empatizar o hasta acercarse a una víctima que tratamos y ojalá se siga preservando su nombre, obviamente, para cuidarla más, para protegerla, pero digo, imagínense si a nosotros nos impacta así lo que debe ser ella, lo que debe ser su familia, a sus padres, después de una resolución tan injusta en una Argentina donde demanda justicia. Ahora, en cuanto a las emociones, ¿no? Donde una chica ha atravesado todo este dolor, donde también tiene todo un entorno, ¿cómo se maneja eso? Digo, la relación, la contención, Enrique. En realidad, lamentablemente, no se puede hablar de contención. Evidentemente, estamos hablando de una causa de 2012, estamos en el 2020, han pasado ocho años. Esta chica sin duda debe tener ya un cuadro traumático instalado. Ojalá haya tenido la posibilidad de abordar inmediatamente un tratamiento, ahí sí una contención en lo inmediato, pero pasado cierto tiempo, que se considera a veces en pocos meses, se estabiliza un cuadro que a veces se conoce como estrés postraumático, otras veces un cuadro disociativo, poco importa el nombre, pero un cuadro traumático, en el cual lo que ustedes mencionaron, en que la víctima revive una y otra vez la escena bajo forma de pesadillas, bajo forma de ideas intrusivas, ideas intrusivas que se van, y ahí también ustedes lo mencionaron, en algunos casos inclusive, en tal desesperación al suicidio. Es decir, yo les voy a poner el ejemplo concreto de un trauma colectivo que fue las Malvinas. Bueno, murieron más personas por suicidio que el hundimiento del general Belgrano. Esa es la magnitud del trauma psíquico. Cuando la justicia no entiende que está tratando con personas que sufren las consecuencias de sus actos, deja de ser justicia. Enrique, si tuvieras que analizar la cabeza de este tipo, ¿no? Cuando él habla de este desahogo sexual, con una cabeza totalmente patriarcal, ¿qué está tratando de justificar? Porque, no sé, para entender qué quiere hacer o qué quiere decir con esto. Mirá, yo creo que la única forma de compararlo es imaginar qué puede haber pasado con un médico que en el hospital Garrahan atendía chicos y al mismo tiempo le sacaba fotos para una red de pedofilia. Es decir, entiendo que solamente una persona que sale al término empatía sería hasta ridículo, que directamente tiene un desprecio por la vida del otro y que no puede ejercer la función, porque uno en cualquier función que implica el otro, sea médico, sea juez, sea fiscal, sea funcionario público, o ustedes como comunicadores, necesitan incorporar al otro como parte de la ecuación. Cuando a mí el otro directamente no me interesa, busco la resolución absolutamente administrativa de la causa. Y entonces un juicio abreviado me resulta cómodo, pero me olvidé completamente que hay alguien atrás. Es que cuenta como un trámite de despacho directamente. Bueno, Enrique, queremos agradecerte por tu explicación y también al ministro, a José Grazini, a los dos, por esta explicación en este momento. Obviamente vamos a seguir muy encima de esta situación, a ver qué pasa, que ojalá se haga justicia, algo de justicia por lo menos. Gracias a ambos. Un saludo grande y un cariño de acá. Sí. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Bueno, vamos a cambiar el tema y nos vamos a meter en otro reclamo social, que también implica otro contrato de justicia social. Tiene que ver con los reclamos de comerciantes en diferentes zonas. Parece mentira. El lugar donde vamos nos piden, por favor, un poco de cámara para hacer visible su reclamo. Nos vamos rápidamente a San Miguel. Está Juli Pérez Reggio trabajando. Juli, buenas tardes. Cuánta gente, ¿eh? ¿Qué tal, Nico? Tremenda la cantidad de gente. Buenas tardes. Vos mismo lo decías recién en la venta, ¿no? Digo, cuando rápidamente venimos con la cámara o cuando estamos al aire, todo el tiempo nos escriben de diferentes municipios, de diferentes partidos. En este caso, el noroeste, el conurbano bonaerense, San Miguel, la cantidad de comerciantes que se han juntado, que claro, que no pueden abrir sus persianas, a ver, que no pueden trabajar y realmente son los más golpeados durante esta cuarentena. Estoy con Raúl, que es presidente de la Cámara de Comerciantes, aquí justamente de San Miguel. Bueno, ¿cómo están viviendo los comerciantes? ¿Cómo están sufriendo, en realidad, toda esta cuarentena, Raúl? Sí, la verdad, con mucha angustia. Es una situación terminal. Tenemos tres posibilidades. O nos dejan funcionar con los protocolos necesarios para preservar la salud, o nos asisten económicamente mediante subsidios no reintegrables, o nos fundimos. Lamentablemente, esta es la realidad. Diariamente vemos locales cerrando de forma definitiva. Además, es casi una situación insólita. ¿Cuántos comerciantes hay acá en San Miguel? San Miguel. San Miguel tiene alrededor de 5.000 comercios en total. Este centro comercial tiene unos 800 comercios, desde chicos, muy chicos, a medianos. Nico, a ver, lo estamos viendo. Las puertas de los locales, las presiones de realidad, no va a hacer nada. Los comerciantes que... Estoy leyendo algo que lo comentamos acá ayer con todos, en el equipo. Ese cartel que decía supermercados, sí, locales, no. Preguntale a ese señor que está, o a parte de los comerciantes también, por qué esa indignación con los supermercados. ¿Qué siente que están haciendo los supermercados que ellos no pueden hacer? A ver, ¿qué es lo que está pasando con los supermercados? Es una competencia desleal. ¿Qué es lo que pasa con los supermercados? ¿Ellos pueden trabajar, ustedes no? Nosotros no podemos vender, tenemos que vender con muchas restricciones. Póngaselo, póngaselo tranquilo. Y el supermercado está vendiendo ropa sin ninguna restricción. Eso es lo que hablábamos. Sí, pero según Cintia, habían vallado de alguna manera los supermercados. Sí, lo que pasa es que quizás es en meses, súper claro. Hay que ver en otros lugares. Bueno, sí, hay que ver cuándo llegó la medida, porque para mí llegó muy tarde, hasta hace nada. Eso estaba habilitado. No, y si tienen novedades de los protocolos que habían presentado, Juli. A ver, y lo que nos comentaba recién Raúl también, fuera del aire, era que los supermercados no solamente que tienen mercadería, que la gente toca continuamente, sino que también venden productos que ellos no pueden vender. Y además dentro del supermercado hay locales que están cerrados también, Raúl. Sí, así es. O sea, es una situación insólita. Sí. Y de pronto el argumento para que un negocio de ropa no pueda vender al público es justamente la posibilidad de contagio que hay. Pero dentro del supermercado, esto es, pero 10 veces mayor, en un local de ropa a lo sumo entran 10 personas sin acceso a la mercadería, porque la misma se le entrega en mano una vez que la eligió visualmente. Y en el supermercado, cuando uno elige un producto, ese producto ya fue tocado por 200, 300 personas. O sea, el protocolo sanitario del supermercado es mucho menor que el que aplicamos en cualquiera de estos nuestros negocios. Claro, es cierto. O basta con imitar, Nico, también el protocolo, ¿no? Digo, ¿por qué los supermercados no pueden hacer que los comerciantes... ¿Qué pasó con el protocolo? ¿Qué pasó con ese protocolo? Están, están presentados en la municipalidad, la municipalidad tiene los protocolos para hacernos funcionar. El tema es que no es una decisión municipal, esta es una decisión nacional. Claro, es que el camino es al revés. El Estado o el gobierno en este caso debería estar otorgando los protocolos a los comerciantes y no los comerciantes al gobierno, porque los que toman la decisión final son ellos. Bueno, yo tengo unas amigas que son como mis hermanas que tienen un local multimarca en Mar del Plata. Hace poco vimos que hicieron exactamente lo mismo, se expresaron pidiendo poder abrir los negocios, ahora los dejaron abrir. Y el protocolo es el siguiente, cuando entran tienen una bandeja donde la gente pisa el alcohol en gel en sus zapatos y después se ponen el alcohol en gel en las manos, pueden tocar la ropa, entran solo dos personas, pero no pueden probarse. Pero perdón, Sil, en Mar del Plata, yo soy marplatense, hay creo que muy pocos casos, a diferencia de lo que está pasando acá. Quizás también por eso es a diferencia que está más habilitado, porque creo que también las peluquerías... A ver, a ver, Mica. Sí. La cantidad de casos que tienen acá en San Miguel, que son 450.000 habitantes, son 114 infectados, 8 fallecidos. Igual para mí con protocolo está bueno. Para mí con protocolo pueden trabajar. Para mí no es ninguna casualidad, no es casualidad... Un gimnasio, quieren trabajar, ya no saben qué hacer con las máquinas. Con los gimnasios, bueno. Hay un pasivo enorme, llegan las cuentas, de luz nada más hay 70.000 pesos de luz, ni te cuento los pasivos que estamos teniendo, el acumulado de deuda, no se puede trabajar, no hay paliativo de ninguna manera, y hay protocolos muy buenos para trabajar. Ya hay experiencia. Pilate podría trabajar de a una o dos personas, en el gimnasio hay buenos protocolos, ya hay provincias que lo están implementando, podés desinfectar, podés higienizar, no estamos abriendo de la normalidad anterior. Vayamos a un modelo de nueva normalidad, pero no tiene que permitir... en lo que es gimnasio. ¿Por qué? Y yo en lo que es gimnasio, si es centro estético, yo estoy siempre a favor de la gente, pero hay que ser realista que es un lugar de contacto absoluto, lo que es centros de depilación, es como de contacto directo, es muy difícil. Igual ahora, no sé, ya hemos visto en algunas imágenes, las cintas de correr divididas por mamparas, después vienen las de sus peces tan rápido. Sí se puede, si se toma la medida indicada, obviamente con muy pocas personas, pero ahora tengo entendido que se va a habilitar que salgan a correr... En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, es sentido, dos personas solamente, acompañadas, ni siquiera una atrás, sino a la par, de 8 de la noche a 8 de la mañana, un horario, bueno, bastante complicado, pero bueno, es lo que se va a poder habilitar de alguna manera. Lo que decía el señor, que por suerte lo que no aumentó son los servicios, viste que decía que tenía que pagar la luz, pero bueno, siguen pagando un montón de impuestos, creo que están deudados. Es lo que hablamos un poco ayer también, es una bola de nieve porque... Se va acumulando. ¿Vos pagás alquiler o el local es propio? El local lo podemos mantener porque está en usufructo, entonces se compensa si hay ingresos, si no hay ingresos, el alquiler también está en la lona. O sea, no se paga alquiler porque es parte del laburo, pero lo que pasa es que no hay crédito para mantenerte, está todo dolarizado, las máquinas es dólar puro. Pero una máquina que no funciona, una máquina que se rompe, no la podés reponer. Julián, y los impuestos impositivos... Entonces no es solo lo que se ha cerrado ahora, sino que reabrir va a ser un... De hecho, muchos gimnasios se están alquilando las máquinas. Miren, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, Juli, vamos a hacer una cosa, quedate con esa imagen, es la imagen de la tarde, de todos los días, de lo que está pasando, hay que esperar a ver qué novedades va a haber en Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Nueva de Buenos Aires, porque hay versiones cruzadas, también parece que en Provincia sigue todo exactamente igual como venía, así que vamos a estar atentos al anuncio del presidente de la Nación que debería darse hoy en horas nada. ¿Qué va a pasar con la nueva cuarentena? ¿Cómo viene esta nueva relación? Gobierno, ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, ¿qué pasa con esos comerciantes que estaban viendo? ¿Qué pasó con el Baby Jaguar en Necochea? ¿Hay alguna novedad? Sí, hay novedades, y las van a encontrar en este programa. Venimos en un ratito, hacemos una pausa, dos minutitos, y ya le pegamos derecho. Dale, llámenos. Vamos a meter con un tema que ha generado mucha polémica en la República Argentina, y si yo les digo Baby Jaguar, seguramente ya a la cabeza les dispara a viajar a Necochea, porque en toda esta situación de pandemia, en toda esta situación de cuarentena, si a vos te dicen venite a un Baby Jaguar, ¿qué responderían ustedes? No. Ya el Baby Jaguar me la baja, pero igual. Bueno, venite a una fiesta, van a decir no. No. El tema es que lo que pasó en Necochea es grave, porque mucha gente sí acudió, y una vez que acudió... Es un culebrón, Nicolás. Bueno, sí, es un chiquito que era como un culebrón. El tema es que toda la gente que acudió se empezó a contagiar de coronavirus, aparentemente por un caso cero. Una persona que había viajado a Buenos Aires a comprar supuestamente también insumos truchos, como alcohol en gel, estuvo en contacto con una persona que fue la que preparó el souvenir que después usó la gente, el Baby Jaguar, Bueno, Nico, un atenuante, porque recién nos hacías la pregunta y todos dijimos, no, no, hay una realidad que digo, no para ser abogado del diablo, pero nuestra respuesta siempre está relacionada a que habitamos en Capital Federal en donde tenemos casos. Y me parece que si te invitan a cenar a una reunión o a lo que fuera en un lugar donde no hay casos, quizás la reacción inmediata de alguna gente no sea la tan lógica que tenemos nosotros de decir no, ni en miedo. Bueno, por eso vamos a hablar ahora con Fabiola de Castro. Fabiola, amablemente nos está atendiendo y me parece espectacular. Es la hija del caso cero en Necochea, o sea, la persona que también se la está responsabilizando de haber trasladado el virus. ¿Cómo está Fabiola? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero que nada quiero dar las gracias por este espacio, saludar a todos los periodistas y todas las personas que hoy nos reciben, a nosotros para dar nuestra versión a todos y cada uno que por algunos tengo admiración. Me gustaría estar hablando de un tema lindo y no salir en un medio nacional para hablar este tipo de cuestión. No, lo tomamos súper bien, Javier, y la verdad que nos encanta que salgas a hablar. Primero preguntarte, ¿cómo está tu papá? Bueno, mi papá está con el cuadro de neumonía, está controlado, en el día de ayer le dieron el alta, pedíamos cuestiones de seguridad porque fuimos amenazados, amenazados de muerte, amenazados que nos iban a prender fuego la casa, es de que nos quieren, a mi papá lo quieren echar de la ciudad, entre otras cosas. Muy fuertes, muy feas, sacaron muchas fotos. Entonces, para, hagamos una cosa, Fabiola, empecemos a repasar desde el principio la historia. Claro. Vamos a empezar a confirmar datos, digo, de lo que hemos comunicado nosotros, y si no es así por tu versión, empezás a contrastarlos. Perdón, Nico, Fabiola, ¿vos tenés actualmente coronavirus? Yo tengo COVID positivo, wow, mi marido también y mi hija de siete años y a mi hijo de... Yo, a mí me falta el aire, no tengo olfato, me tiembla el cuerpo y ahora estoy transpirando en frío, es lo que me está pasando en el día de ayer y hoy. ¿Y a vos te contagió tu papá? ¿Sabés eso? Yo estaba bien, nunca había tenido ningún síntoma, desde que vino mi papá a mi casa que yo lo cuide, ahora, desde antes de ayer, empecé a tener síntomas, pero si no, nunca había presentado ni fiebre, no tengo todo. Fabiola, ¿a tu papá le diagnosticaron COVID? Sí, le diagnosticaron COVID y nos hicieron los hisopados recién después que a Paula, la chica, la persona que indica que estuvo con mi papá después que a ella tenía que ir a positivo. Ok, hagamos una cosa, empezamos a repasar de cero esto que lo hemos tildado acá un poco de un culebrón, pero que no es, esa es la vida real, es peor que eso, digo, hay muchas, muchas frases y muchas oraciones y muchos datos cruzados, tu papá sale de Necochea y viaja a Buenos Aires, ¿a qué viaja a Buenos Aires? Arranquemos de ahí, ¿para qué viaja a Buenos Aires? Él viaja por una cuestión laboral y hacerse un chequeo, hacerse un estudio en el sanatorio, se lo iba a hacer en Favaloro en realidad. Y se le hizo en el Güemes. No, 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 él en realidad se iba a hacer un chequeo, él le agarra un pico de presión, se empezó a sentir mal, fue de una presión de 19 a 9, tuvo un pico de presión y es por eso que termina internado en la urgencia de Favaloro. ¿De qué trabaja tu papá? ¿De qué trabaja tu papá? Mi papá trabaja en una fundación que bueno, eso ya, mucho no puedo hablar porque lo van a acreditar mediante la justicia y demás, hay una investigación. Pero tenía permiso, tenía permiso de este traslado para... Sí, sí, tenía permiso. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que tiene permiso. Llega acá, termina internado, confirmás en la Favaloro. Exacto, él entra en emergencias de Favaloro. Bien. Él no es que entra por el estudio, él entra en emergencias por el pico de presión que tuvo. ¿Él no estuvo en el sanatorio Güemes? Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. De ahí lo trasladan al Güemes por su obra social. Ok. Y la internado en el Güemes, cuando le dan el alta, él sale con un dolor fuerte en el pecho. Sí. Él se lo transmite a los doctores, le dicen que es debido a su problema cardíaco, él tiene cuatro estén, le realizaron un cateterismo también en Güemes, y le hicieron todos los estudios que corresponden a su problema de salud. Ok. Entonces, por esto que nosotros entendemos que un sanatorio tan relevante y tan importante como lo que es Favaloro y como lo que es Güemes y con lo que están viviendo ustedes allí en la ciudad de Buenos Aires, que son 500 kilómetros, no es nada en distancia, pero parece una eternidad en cuanto a los contagios de un lugar hacia otro. Sigamos para, sigamos cronológicamente, digo, con las preguntas uniendo cómo fue. Tu papá ya estaba en Buenos Aires, cae a Favaloro, lo trasladan al Güemes, de ahí sale con un fuerte dolor de pecho, lo siguen revisando. ¿Cómo sigue la secuencia? Porque nosotros tenemos la información de que tu papá estuvo internado, pero además venía acá a comprar insumos para revender en Necochea. Por ejemplo, alcohol en gel, que era un alcohol en gel adulterado. Por eso va a preguntar, para ir contrastando los datos que tenemos nosotros. ¿Es cierto que tu papá compró alcohol en gel adulterado o reducido acá en Buenos Aires para revender en Necochea? Yo lo que les puedo dar mi versión, desde que él estuvo conmigo como hija, desde que estuvo en mi casa, porque nosotros no vivimos juntos. Pero él viene a comprar... Pero se lo preguntaste, ché, papá, vos fuiste a comprar alcohol en gel para revender acá en Necochea. Me imagino, lo habrás charlado porque fue un dato que saltó. Es tu papá, te lo pregunto de vuelta, que me imagino, acá te dice Cintia, es tu papá, me imagino que lo habrás dicho, ché, papi, en Buenos Aires están diciendo que vos fuiste a Capital a comprar alcohol en gel para revender en Necochea. ¿Eso se lo preguntaste? ¿Lo pudiste charlar con él o no? Yo todavía no, recién en el día de ayer le dieron el alta y realmente se enteró de todo. Yo quiero que estén en dimensión que es un paciente cardíaco y se acaba de enterar de todo en el día de ayer. Todo lo que pasó, él estaba incomunicado, estaba aislado en el hospital y no... Pero pará, como familia, no sé, a mí no, yo te lo traslado a personas normales, no sé, hubo una época en que todos estábamos buscando alcohol en gel como loco y preguntábamos quién vende alcohol en gel, quién vende alcohol en gel y nos pasó creo que a casi todos porque estaba en falta. Y vos no sabés que tu papá si compra o no compra eso no lo sabés porque no necesitas el alta, podés hablar por teléfono, digamos, ese tipo de cuestiones. No, no, está bien, yo que te pueda decir a qué fue a trabajar, él no fue a comprar alcohol en gel. Ok. Lo que pasa es que yo no... Bueno, esa es la información que te... A ver, Sil. Fabiola, me gustaría preguntarte... Yo creo que me entiendan porque yo no me puedo meter en un tema que está en investigación y por ahí decir algo que no es mi intención ser ni juez ni investigadora, yo hablo como... Fabiola, te saco un poco de este tema y quería preguntarte por qué tu papá no hizo la cuarentena. O sea, una vez que él llega a Necochea, ¿por qué no hizo la cuarentena? Yo les explico cómo fue la situación, mi papá vino a mi casa porque necesitaba el cuidado especial porque estaba muy débil después de que le dieron el alta en el sanatorio Güemes que se la dieron al alta por la cuestión que están viviendo en Buenos Aires, no porque estaba realmente bien para salir de un sanatorio. O sea, vos decís que apuraron para desocupar la cama. Él, 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 del sanatorio le transmiten que tenía que seguir haciendo la cuarentena y los cuidados en la casa porque ante la situación que se estaba viviendo era un paciente de riesgo. Ah, ok, ok, ok. Entonces, nosotros entendemos que si sale de un sanatorio tan importante como lo que es el Güemes que está considerado uno de los mejores sanatorios del país, de que le van a brindar las condiciones mínimas de seguridad y que él no es paciente COVID. Él pidió hacerse el test, él pidió hacerse el test porque el hisopado de COVID. En el Güemes tengo entendido que él no lo pidió. Ok. Él nunca tuvo ningún síntoma. Yo tengo entendido que en el Güemes no se lo hicieron tampoco por rutina ni por control para descartar. Fabiola, tu papá llega a Necochea. Llega a su casa. Una vez que llega a Necochea que llega a tu casa. A mi casa. Y vos, durante estos días que llegó... Yo salgo a hablar. Por eso, déjame entenderlo, a mí me encanta, les cuento a los que se van sumando ahora quien está hablando de Fabiola de Castro, la hija del caso cero en Necochea. ¿Cuántos días hace que llegó? ¿Cuánto tiempo antes llegó tu papá? tardó en contagiarte a vos. Mi papá llegó el día 22. 22. El día 22 él llega a mi casa. 13 días después, más o menos. 13, 14 días después vos empezás a presentar síntomas. Claro. Yo les cuento lo que pasó. A ver. El día 22 llega a mi casa. Él llega a la mañana muy temprano, se empieza, se siente mal, le dolía el pecho y le faltaba la respiración. Nunca tuvo fiebre. Entonces, yo hablo con la cardióloga, le pido una consulta, me dice que lo lleve y que le va a hacer un electro para descartar que no sea algo debido a su problema cardíaco. No. Ahí volvemos. Vamos a sumar de paso mientras la tenemos. Ahí está, ahí volviste. Estas son las conexiones que pasa nada. ¿Qué pasaba? Estaban chequeando, le hacen un electro, ¿el electro dio bien? El electro dio bien. Ok. Ahí, ahí, a ver si puedo volver. Está perfecto, se te escucha perfecto, vos dale. Bien. El electro le da bien, nos dicen, obviamente, le transmito a la doctora la preocupación mía de que él venía de un sanatorio y que tenía miedo, sinceramente, que tuviese algo. Ok. No sabía qué, pero él estaba raro, él no tenía ganas de comer, le dolía mucho el pecho, le faltaba la respiración. Pero, Fabiola, ¿no pensaste que tenía COVID porque no podía respirar, le dolía el pecho, le costaba, o sea, todos los síntomas, está bien, no el de la fiebre, pero el resto, todos, ¿no se les ocurrió que haber estado en Buenos Aires podría haber tenido el COVID? Sí, sí, es que lo que pasa al día siguiente es lo que, el desenlace de la historia mía, digamos. Al día siguiente, durante la noche, tiene un poco de temperatura, no llega a la temperatura que indican para llamar el 147 y cuando, en la mañana temprano, llega a 37. Bueno, ya volvemos, porque quiero adelantar un poco al momento donde toma contacto con la mujer del souvenir. Escúchame, Fabiola, esto es lo que queremos saber concretamente, ¿cuándo se junta con esta mujer que es la que hace el souvenir del baby shower y que ahí empieza el desparramo de la cadena de contagio? ¿Cuándo la ve a ella? No, a Paula la ve antes de su viaje. Al regresar del sanatorio a Güemes, él solamente estuvo conmigo en mi casa y yo lo quería contar. O sea, vos decís que a esta mujer la ve antes de irse a Buenos Aires, tu papá cuando viene de Buenos Aires viene con coronavirus a Necochea y de ahí no tuvo más contacto con nadie que con vos, con tu marido y con tu hija. Eso es lo que sostenés. ¿Cuándo? Exacto. A ver, déjame, déjame contestar, déjame sumar a Torcuato Tawada que es periodista en Necochea, te quiero sumar para tener la información de lo que está pasando allí en esta situación. Torcuato, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos, buenas tardes a todo tu equipo. Bueno, ¿cuántos contagiados, gracias, ¿cuántos contagiados hay ahora en Necochea a este momento? Sí, en el último informe que se emitió ayer a la noche por parte de la Secretaría de Salud, cuatro casos nuevos de coronavirus, veintiocho casos total activos, treinta y uno en total, tres recuperados que fueron al principio del mes de marzo, provenientes del exterior, pero desde que se desató este caso del Baby Sour, actualmente hay veintiocho casos activos en la ciudad. ¿Y cuántos en estudio? ¿Cuántos se saben que hay en estudio? Porque hay como doscientas personas que se están analizando. ¿Cuántos hay en estudio ahora? Sí, actualmente en el último informe veinte en estudio, veintiséis negativos desde el informe diario del día de ayer, cuatrocientas veinticinco personas en aislamiento total. ¿Sabés, Torcuato, que estamos hablando con Fabiola? Fabiola es la hija, lo sabrás obviamente, del caso cero allá en Necochea. Quería preguntarte porque Fabiola nos está contando que vio a esta mujer que fue la responsable de hacer los souvenirs para el Baby Sour y ahí empieza la cadena de contagios, este hombre la habría visto a ella antes de todo esto, antes de su viaje a Buenos Aires. ¿Qué información tenés vos allá o qué es lo que se ha investigado hasta ahora? Así lo contrastamos con ella también. Sí, sí, la estoy escuchando a Fabiola, la estaba escuchando, nosotros la realizamos nota ayer en el programa de radio que tengo acá en la ciudad de Necochea, hoy la realizamos nota a Paula Aguirre, y lo que Paula declara y confiesa a las autoridades municipales, a la Secretaría de Salud, es que ella tuvo contacto con Ángel de Castro el 16 de mayo, sábado 26 de mayo, ella tiene contacto donde Ángel le lleva, digamos, alcohol en gel y barbijos, esta era la principal hipótesis de la fiscal Silvia Cristina Gabriele, que indica que el motivo del viaje fue por una compra de una partida de botellas de alcohol en gel y de un producto tan desmantelado. El 16 de mayo, vos me estabas hablando recién del 22 de mayo, Fabiola, el 16 de mayo él ya había viajado a Buenos Aires y se había vuelto a Necochea. No, eso no sabría decirle porque yo no estaba con mi papá. Bueno, se lo, 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 pero si no estabas con tu papá, pero estaba con un cuadro donde sabés que había estado internado, sabés si estaba en Necochea no estaba en Necochea, Fabiola. No, no, mientras estuvo internado yo sé todo lo que hizo desde que estuvo internado en adelante. Y para vos, pero para, pero para, pero para, si sabés eso para adelante, ¿cuándo lo trasladaron a Necochea? ¿Qué fecha me decís vos? 22 de mayo, me dijiste recién. El 22, y vuelve a viajar, Ángel de Castro, vuelve a viajar a la ciudad de Buenos Aires nuevamente y después se desata lo que está contando Fabiola. Ah, perdón. O sea, son dos viajes. No, pero Paula, hoy dijiste que el 18, Fabiola, perdón, Fabiola, que el 18 fue el encuentro de Paula y tu papá, ¿puede ser? Eso dijiste hoy. Sí, 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 eso es lo que me transmitió mi papá, no sé, puede ser que se hayan visto dos veces. ¿Y cuál es el nexo? Mi papá me transmitió mi papá. ¿Qué tipo de relación? Sí. Sí, ellos se conocen y todo, tienen una relación que es de hablarse y mandar... Pero de amistad, se decía que había algo más, pareja, amante, algo de eso. No, es la vida privada de mi papá. Esa que no eres abrazo igual. Bueno, a ver, vamos a repasar un poco para ordenarnos porque también pensamos tan puntuciosos en la fecha. puede ser una relación laboral también. También, quizás una relación laboral que le da la cosa, pero vamos a repasarlo. Lo que importa es que no hizo cuarentena, lo que no entiendo es si se vio antes o después. Bueno, ahí está, pará. Hay alguien que mienta. Ahí va, pará, pará, vamos a ordenarnos. Aparentemente, según nos cuenta Torcuato del periodista, son dos viajes. O sea, vos decís que tu papá viaja a Buenos Aires primero. tiene un viaje donde supuestamente habrá comprado cosas para vender en Necochea. Después vuelve a Buenos Aires y lo terminan internando y vuelve a Necochea. ¿Es así Torcuato? Exactamente. Esto declara a Paula Hierro a la Secretaría de Salud. Vamos a ordenarnos entonces. Hay dos viajes. En el primer viaje, me imagino que es la sospecha que tiene parte en la investigación, la fiscal que está interviniendo en la causa, allí podría haber contagiado coronavirus este hombre. Vuelve a Necochea, le vende o le da alcohol en gel y barbijos a esta señora Paula, después, bueno, tiene una cuestión de salud y vuelve a Buenos Aires. Pero en ese primero no estuvo en ningún sanatorio. No, ahí, según Torcuato, no estuvo en ningún sanatorio en ese primer viaje. No, en ese primer viaje no. Ahí está. Fabiola, ¿qué edad tiene tu papá? Mi papá tiene 70. Bueno, o sea, es paciente de riesgo desde marzo. Vos me estás contando que tu padre tiene stent, hechos, o sea, tu padre tendría que estar en cuarentena desde marzo, no me importa qué hizo, el 16, el 22, o donde estaba, yo no entiendo cómo un paciente de riesgo de 70 y pico de años con situaciones cardiológicas viaja a Buenos Aires, me da lo mismo si el alcohol en gel es el normal, el trucho, me da lo mismo de qué trabaja, si están investigando la causa o no, si vos tenés que, podés contar o no de la relación con tu padre, todo eso, es totalmente anecdótico, lo que es delirante para cualquier persona es el mensaje de que una persona que es paciente de riesgo haga dos viajes a Buenos Aires en el medio de una cuarentena a nivel nacional, están desde marzo explicándonos que las personas de riesgo no pueden salir de su casa, o sea, entiendo tu buena intención y es, digamos, totalmente entendible que estás con el coronavirus, más bien que ninguna persona lógica querría contraquearse, entiendo que estás contagiada vos y tu marido y tu hijo, pero lo que tengo para decirte lamentablemente como responsable acá escuchándote es que manejan un nivel de desinformación y de ignorancia que se puede replicar tan rápido como la cantidad de virus que puede haber replicado esto, porque tu mensaje para hablar con cualquier medio nacional, es decir, no me importa dónde estaba mi papá el 16 o el 22, mi papá desde marzo hace las cosas mal, porque tiene 70 y pico daño y tiene que estar en cuarentena guardado. A ver, Fabiola. Bueno, primero no me considero una persona ignorante y está lejos de mi realidad, segundo que yo velo por mis acciones, cada persona es libre, mi papá no vive conmigo, por eso yo aclaro esto y aclaro como hija, porque a él salieron a decir y a culparlo de un caso cero cuando a él le negaron el hisopado, yo el día sábado informo que él tuvo 37.7 de fiebre al 147, en el 147 me preguntaron, yo manifesté que mi papá venía de Buenos Aires, que no quería moverlo de mi casa y que estaba con el problema cardíaco, ahí me dijeron que no era necesario hacer el hisopado, porque él tenía un problema cardíaco. cuando la irresponsabilidad parte desde tu familia y a mí sí me importa lo del alcohol adulterado porque se lo están vendiendo a personas que creen que se están protegiendo y se pueden terminar contagiando, porque a mí me pasó que me vendieron un botellón así a dos lucas y media cuando faltaba en todas las farmacias y como una boluda me ponía alcohol en gel y le ponía a mis hijas pensando que las estaba protegiendo más allá de que hay que lavarse las manos, pero es una segunda barrera de protección y entonces hay un montón de delitos, están mintiendo, están siendo irresponsables, me parece que sí es de ignorantes y de responsables para con el prójimo y terminaron contagiando a un montón de personas. Bueno, igual separemos que ella es la hija, igual, son dos cosas diferentes la responsabilidad del padre en todo caso. No, sí, pero estoy planteando lo que sí hay irresponsabilidad, ignorancia. A ver, Fabiola. Yo no salí a hacer gente, yo cumplí con mi cuarentena, yo hablo como hija, por eso nadie está poniendo en tela de juicio para que entre encima por el cuadro que vos tenés y sabemos que estás, como se dice, pachucha, como se dice, está desganada por lo que estás atravesando, nadie está poniendo en tela de juicio lo que a vos te pasa. Me parece que el mensaje de José María fue muy claro para decir lo que hizo tu papá, yo entiendo que es tu viejo y vas a salir a defenderlo a muerte, pero lo que hizo tu papá tuvo un grado de responsabilidad y lo sabés. Hacia él mismo, inclusive. Porque claro, para él mismo siendo paciente de riesgo. A ver, Fabiola, eso es el mensaje. Ahí se confunde un poco. Lo que quiero decir es lo siguiente. Yo sé que quedó una familia muy expuesta. Yo lo que siempre pedí es que nos traten como pacientes de COVID y que nos den todos los accesos para poder curarnos y poder velar por nuestra seguridad porque tuvimos millones de amenazas. Está bien. Ahora te lo voy a preguntar concretamente, Fabiola. Te voy a preguntar de corazón. ¿Vos crees que hay una responsabilidad de tu papá en todo esto que se ha generado en Necochea? ¿Sí o no? La verdad, yo puedo hablar de lo que hizo conmigo desde que llegó el sanatorio Güemes y creo que desde que llegó el sanatorio Güemes considero que no ha incumplido con ninguna ley. Desde que él regresó porque yo puedo hablar con la verdad de los hechos que yo tengo. Perfecto. Entonces, pará. Esperá. Ahora, déjame consultar con Torcuato. Torcuato, una vez que se organiza este Baby Shower, contame un poco para entender y para que la gente entienda, porque venimos a una seguidilla del Baby Shower en Necochea, de los casamientos judíos ortodoxos también que no me quiero olvidar que pasaron también, lo estuvimos tocando acá, de todos estos desenlaces, de estas fiestas o celebraciones. la diputada. Tremendo. Ahora, ¿cómo fue la cadena de contagios? ¿Qué me puedes decir de eso, Torcuato? ¿Cómo se fue desparramando en Necochea? Me imagino la preocupación de la gente donde estaban empezando a abrir todo y tuvieron que volver a una fase 1 por todo este escándalo. Bueno, lo que se sabe, la información que manizamos acá en la ciudad es que el paciente cero, Ángel de Castro, visita a Paula, a esta señora, le entrega, bueno, los barbijos y el alcohol en gel. Después, bueno, en el día de ayer se conoció que allanaron la casa de Paula y fue aprendida en su domicilio, Paula, por tener barbijos y por tener este alcohol en gel en la casa. Pero bueno, te cuento cómo se da la secuencia. Después, resulta que Paula... ¿Está detenida esta mujer ahora? ¿Está detenida? Está con detención preventiva aquí en su domicilio por tener 24 fracos de alcohol en gel y 63 barbijos de vuelva a proceder. Ahí ella declara que este señor de Castro le había vendido esos alcoholes en gel y esos barbijos. Exactamente, exactamente, el contacto se da con Ángel de Castro que le proviene eso, eso confiesa Paula y bueno, una vez que Paula no sabía que estaba contagiada, ella va a trabajar el día domingo, ella trabaja en un geriátrico aquí en la ciudad de Negociado, la de siete ancianos y siete empleados. ¿Y en el geriátrico hay contagiados? En el geriátrico hay, sí, una señora, una anciana de 91 años y una empleada del geriátrico contagiados. Bueno, espera, vamos de a poco, vamos de a poco, Torcuato. Fabiola, insisto, no es nada personal con vos y de verdad que por otro lado digo, qué increíble tu fortaleza de salir con coronavirus, dar la cara, estar en vivo al aire, poner la cara por tu papá, porque en algún fondo sabés que esto ha generado toda una revolución en un lugar donde se deben conocer todos, se conocen todos, por el miedo que tenés, por las amenazas que vamos a charlar también, me parece interesante que salgas al aire, pero miren la gravedad. Acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde que pasó el desastre del operativo, ¿se acuerdan? En Belgrano, en los incas con el geriátrico, donde a algunos abuelitos les costó la vida todo este mal proceder, esto se está repitiendo con una irresponsabilidad, una fiesta clandestina, ahora en un geriátrico en Necochea, que es una bomba de tiempo el coronavirus con los adultos mayores, lo dice el mundo, no es que lo decimos nosotros nada más, el mundo entero los problemas que han tenido. Ahora, en todo este desparramo, ¿cómo sucedió el Baby Jawa, Artur Cuatro? Ahora sí me puedes contar cómo fue, dónde fue, cuánta gente fue, porque se habla de ciertas cifras que también son confusas. Exactamente, bueno, se organizó un Baby Jawa, era una casa particular y donde asistieron, según fuentes oficiales, alrededor de 30 personas, según declaró Rod Calle, la secretaria de Salud, y bueno, esta señora de 49 años hace los souvenirs para venderles a los... Paula, esta señora Paula que estamos abriendo. En multifunción. Ok, claro, recibe el alcohol en gel, recibe barbicos y te hace un souvenir. Y dos de los chicos fueron al Baby Jawa, declara Paula, porque son amigos, son conocidos, y bueno, estuvieron participando en el Baby Jawa, estuvieron tomando mate, estuvieron sin barbicos, sin mantener la distancia de dos metros y ahí es donde se propaga todo el virus en la ciudad y se termina ocasionando toda esta situación que al día de hoy lleva 28 montajes activos. Es como todo lo que no. Fabiola, te puedo preguntar algo porque me intriga, digo, ¿qué dice tu papá de todo eso que sucedió? Porque hasta hace un tiempo vos no podías hablar con él, digo, entiendo tu postura que desde que está en mi casa puedo ser un poco más responsable sobre las acciones de él, pero antes él es una persona independiente, ahora él está en tu casa y él qué dice frente a todo lo que está sucediendo. Bueno, sinceramente voy hablando con él de a poco, yo la estoy pasando muy mal también. Sí, se nota. y bueno, le voy contando de a poco porque está incomunicado, sinceramente una situación muy complicada, yo quiero transmitir algo. Si hay una irresponsabilidad, si hay una irresponsabilidad, yo sé que la justicia va a actuar y yo confío en la justicia. yo lo que pido es que ¿dónde están las personas solidarias? ¿dónde está que hay que ser solidario para salir todos juntos adelante? Nadie va. Ese es el lugar donde hay que entrar con vos. Las amenazas, lo que estás sufriendo, lo que estás viviendo, contalo también, porque esto es para que te ayude, digo, no estamos en contra tuyo, todo lo contrario. Mirá cómo ha terminado todo este proceder que te termina vos exponiendo, tener que salir al aire en este momento donde ni debes tener fuerza. Sí, además, perdón, no quiero dejar de decirte algo que me parece súper importante. Digo, vos estás en una situación en donde estás súper vulnerada porque te sentís mal por la enfermedad tanto vos como tu familia y, digamos, si la persona que de alguna manera cometió esto que tiene que investigar la justicia es tu papá. Digo, no es tu responsabilidad pero tampoco me parece que tenés que a todo lo que te está pasando cargarte el sallo de tener que defender algo que no, que te lo digo con la mayor amorosidad posible. Es indefendible, ¿entendés? Yo entiendo que vos no sos la responsable de las acciones de tu padre pero las acciones de tu padre hasta que llegó a tu casa no tienen defensa. Entonces, digo, desde la mejor empatía te quiero decir que, digamos, además quiero repudiar a cualquier persona que te amenace a vos o a tu padre o a toda tu familia. Digo, todo eso está mal. Digo, nadie tiene que amenazarte de nada y vos sos un ciudadano igual que todos y el sistema de salud te tiene que ayudar igual que todos y personalmente más allá de que declaré hace unos minutos lo que pienso valoro mucho que des la cara y que digas che, en esto no me puedo hacer cargo y yo como ciudadana sí me hice cargo no salí de mi casa no contagié a nadie eso es súper valorable y me parece que es un mensaje espectacular el que estás dando. Así que desde mi humilde lugar digo, cualquier persona que esté hostigando a Fabiola o a su familia déjelo de hacer ya tiene un hostigamiento propio que es el de la enfermedad de una enfermedad que no tiene cura y que estamos todos tratando de ver cómo salir con eso adelante. Eso me parece que es el mensaje que pensamos y adherimos todos a Fabiola el de buscar también qué es lo que más preocupa la gente no debería agarrársela con vos ni con nadie. No. Esto es para que vean también la perversión que maneja este maldito virus invisible que si habláramos en un contexto normal tu viejo seguramente vino a buscar alcohol en gel para llevar allá o para vender o para ganarse un mango con algo ya dará su explicación en algún momento ojalá la pueda dar ante la justicia y después ver qué pasa. ¿Qué te genera todo esto? Te debe generar mucha impotencia también, ¿no? Bueno, primero que nada quiero volver a remarcar la justicia está bien que actúe me parece perfecto porque yo hoy a mí me toca vivirlo de este lado con mi papá pero si me tocaría con el vecino que hizo algo mal primero pensaría en su salud porque es un problema mundial que estamos viviendo me parece que primero buscaría en ayudarlo que la persona esa salga de ese momento de esa situación porque los principales perjudicados somos su familia los principales perjudicados son el grupo cercano a una persona con paciente que tenga COVID entonces él no va a querer contagiar a propósito a alguien o a su familia Fabiola ¿sabés que este virus? y te juro que es lo que yo dije hace una semana y están mis compañeros acá de testigo con el tema del casamiento ortodoxo judío los casamientos yo decía qué locura nos lleva a pensar que la gente que está ahí bueno, rompiendo una cuarentena que es grave porque todos estamos guardados contenidos emocionalmente desbordados la gente está celebrando el amor y vos estás diciendo mirá la atrocidad que están haciendo porque este virus nos ha puesto en ese lugar también de analizar y señalar de que toda la población se está comportando de una manera y porque algunos no lo hacen mirá lo que termina desencadenando que esa es la gravedad me parece pero nadie nadie está cargando es como decir que tu viejo tuvo la intención de que el día de mañana espero no pase hayan víctimas fatales por culpa de todo este desenlace todo lo contrario estamos diciendo mirá como el virus empieza a contagiar de esta manera dejame sumar a una vecina más estamos en un trabajo en Necochea con la producción la quiero sumar a Marisa Cedrón también para escuchar el testimonio qué pasa en la calle qué le pasa a ella como vecina para seguir sumando más voces y para poder aclarar también lo que pasa Marisa cómo te va buenas tardes hola cómo estás buenas tardes bueno qué te pasa al escuchar seguramente el testimonio de Fabiola de Castro qué te pasa al escuchar también al periodista Torcuato que tenemos y ver el programa lo que estamos analizando cómo estás ahí en Necochea y lo que pasa es que enoja primero porque sabemos que Fabiola hace salir a la nena a comprar la nena es COVID positiva no esa parte se olvida vamos a preguntárselo y ella ni siquiera tomó a la policía cuando fueron no, no, no no, no puedo permitir que digan eso mi hija no sale estando en condiciones normales el país completo menos la voy a dejar salir en el medio de una cuarentena y menos la voy a dejar salir con COVID ¿y quién te hace las compras Fabiola? no puedo permitir que digan eso ni de mi ni de mi familia mira, espera Marisa entiendo que puede haber enojo pero esto que estás diciendo es demasiado fuerte más en el contexto también de vulnerabilidad que está Fabiola es un término hasta si no es así insultante en condiciones de vulnerabilidad y de hecho ella por ejemplo dice que nadie lo mandó a hacer la cuarentena y están las cámaras ella dice que no lo hicieron no lo pararon cuando ingresó a la ciudad y están las cámaras donde figura cuando ingresa cuando le toman la temperatura y cuando lo mandan a hacer la cuarentena Marisa te hago una pregunta que digamos vos sos vecina vos sos vecina lindera a Fabiola no, gracias a Dios no pero vos la viste con tus propios ojos vos viste a la niña muy cercana al geriátrico pero Marisa vos viste con tus propios ojos a la hija de ella que está contagiada estoy muy cerca pero todo el mundo dice lo mismo no, pero espera para un segundo para un segundo porque en esto si tenemos que ser muy responsables una cosa y esto es lo que también pasa en los lugares donde se conoce mucho la gente lugares chicos una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que es dicen que claro viene un teléfono descompuesto que a esta bola de tensión que vivís vos Marisa que vive Fabiola que le pasa Torcuato también laburando que nos pasa a nosotros empieza este rumrum que lastima y mucho a Fabiola te lo digo para aclararte la están amenazando la están amenazando que se vaya de su casa a su padre también por eso la idea de esta nota ustedes tres en este momento también es con la información o con los pedacitos que vayamos construyendo bajar un poco el nivel de tensión ya es demasiado lo que se vive por todo lo que ha generado el esparcimiento del virus lo que pasa es que ellos tienen empatía pero no tuvieron empatía con la gente ¿entendés? a ver yo soy empática con la señora de la panadería Los Naranjos o con la panadería si es lo que se contagiaron porque evidentemente alguien ahí va a comprar en realidad se contagiaron porque la empleada estaba contagiada con esa gente si esa gente salió a decir estoy contagiada y cerrada en los negocios yo con esa gente si pero gente que no hace la cuarentena gente que viene yo te cuento mi situación mi hijo vivía en Mar del Plata yo lo traje de Mar del Plata cuando dictan la cuarentena nosotros estuvimos 15 días sin asomar la nariz a la puerta y no había casos de COVID en Mar del Plata ¿entendés? entonces si yo hubiera venido de Buenos Aires por supuesto me hubiera guardado 15 días evidentemente el papá no lo hizo entonces es que eso es indescendible y no tiene discusión tiene que encontrar más allá de todo yo hoy se lo decía al productor mi hermana tiene un negocio en el centro paga 12 mil pesos de alquilar hoy tiene que pagar 12 mil pesos por tener su negocio cerrado y no se le puede decir a la propietaria a escucharme no me cobres porque la propietaria también necesita su dinero ¿entendés? entonces ellos buscan empatía y uno está súper dolido está súper asustado yo tengo un miedo bárbaro yo estuve en la farmacia estuve haciéndole todos los trámites a mi suegra porque mi suegra es paciente de riesgo para que mi suegra no se arriesgara yo estuve yendo a los médicos estuve yendo a los laboratorios estuve yendo a la farmacia ¿entendés? entonces exponiéndome yo porque el señor se le ocurrió vender alcohol en gel porque se le ocurrió ir a Buenos Aires y no respetar la cuarentena que no te tienen que decir respetar la cuarentena a mi hijo no le dijeron respetar la cuarentena y sin embargo estuvimos encerrados 15 días ¿entendés? la verdad que la situación eso es lo que duele la verdad que la situación Marisa es comprensible claramente que duele pero ¿sabes qué pasa? duele asustas estamos todos asustados todos pero pará, pará no sabemos qué pasa Marisa no quiero que pienses que sos solamente vos nos pasa a todos nosotros nos pasa a todos nosotros que encima venimos acá en una situación en un contexto donde en Capital Federal los casos aumentan o en la provincia de Buenos Aires también nos da este temor por momentos contamos con información que muchas veces recontrachequeamos para ser prudentes y poder dar una información sin imponer el miedo no queremos hacer eso pero es un contexto doloroso yo quería tener tu testimonio querer saber y desearte una pronta recuperación Fabiola obviamente que está bien que salgas al aire para protegerte pedirle al pueblo de Necochea que no se la agarren con Fabiola que no la amenacen con su familia tampoco que calmémonos un poco calmémonos un poco recemos para que esto no siga aumentando y empeorando y embarrando la situación porque me parece que es súper peligroso porque vienen mintiendo todo el tiempo porque dijeron que había 15 personas en el baby shower y había 30 porque fueron todos irresponsables porque el hijo de Paula Hierro que no vive con Paula Hierro fue a visitarla sabiendo que la mamá tenía síntomas y teniendo en su casa una señora que es insulino dependiente que está en una silla de ruedas de ahí fue a visitar a su cuñada ¿entendés? ese es el tema entiendo que la cadena se hace todo mal y entendemos también tu expresión Marisa gracias por atendernos Fabiola si querés cerrar con algo cortito gracias a vos quiero cerrar con algo corto primero no voy a confrontarme con nadie yo sé muy bien como hago las cosas sé muy bien que más que nada en el mundo como cualquiera de los que está ahí ama a su hijo y no serían capas en mi vida dejar a mi hija que salgan en medio de una cuarentena en el medio de siendo un paciente COVID siendo amenazados y siendo hostigados por tanta gente sería una locura que mi hijita de 7 años salga a un almacén a comprar me parece que no tiene por eso corregimos por eso lo corregimos la acusación si no empieza una ola de rumores si que exacto lo que yo voy a pedir es que no se responda con más agresión ok yo no voy a responder con ningún tipo de agresión porque no es como no es no soy no es mi persona me dedico a la parte deportiva me dedico a la parte social ayudar a la gente a actos benéficos imagínense que yo más que nadie quiero volver a trabajar los clubes deportivos vamos a ser los últimos en ser habilitados para un trabajo todos necesitamos trabajar yo entiendo la gente entiendo el enojo y lo que si pido es que dejen a la justicia trabajar como corresponde bueno por eso mientras vamos informando y por eso también levantamos tu testimonio Javiola no tengo más tiempo te agradezco también por tu descargo por tu opinión y por tu información mejorate pronto cuídate mucho a tu marido y a tu hija también mejorense pronto gracias por cuatro también Nico una cosa chiquita para probar si el alcohol de gel es trucho le ponen un poquito en un plato lo prenden fuego si se prende fuego no no lo hagas no si chicos yo lo hice chiquitito una gotita no si una gotita si le acercas un cosa y se prende ahí no chicos no estoy dando un mal mensaje no soy Gerardo Romano chico vale todo bien lo hice estamos todos alterados señoras y señores que que Kenchi se puso esta tarde un caliente justo nos prendemos fuego prendan los matafuegos porque se viene el momento es así es algo como un incendio esto feliz cumpleaños al Kun Agüero pero feliz cumpleaños al Kun Agüero se armó una polémica tremenda ¿qué harías vos si como papá no lees un mensaje de tu hijo porque es demasiado largo en el momento del festejo tampoco te incluyen porque tampoco lo atendió y largo largo acá no lo atendió su hijito por teléfono y no lo atendió varias llamadas y no lo atendió más grave pero atendió a Messi porque era más importante atender a Messi un pelotudo importante de 32 años que está sentado como un gamer 32 años tenenene hay algo más importante que atender a tu hijo porque es muy largo ¿sabes cuánto te puede llevar a atender? ¿y sabes cuánto te puede llenar el corazón a atender a tu hijo? sos un nabo largar el control del festejo y atender lo más importante de tu vida y la verdad ¿podiste hablar con Janina Maradona? no, no pero aparte las chicas me caen súper bien y me hubiera encantado que la atienda como corresponde pero la verdad lo atendió con mucha altura porque lo dejó ser y solo salió la verdad salió a la luz la verdad que las chicas se bancan un montón Claudia es la principal que se banca todas porque aparte las contiene a las chicas porque no se puede entender no se puede entender tanta pavada ¿entendés? primero o no hacerlo partícipe en un festejo después decirle que no lee el mensaje porque es muy largo bueno, dejame verlo a algún agüero para que lo vean ustedes también si no lo vieron en las redes sociales esto fue lo que dijo mirá a ver está llamando Benjamín está viendo el directo ah, sí ahí te pasa con tu papá ves ¿qué pasa, loco? es una transmisión en vivo para un videojuego mientras se lo atiende al otro día estaba leyendo porque yo no lo leí porque viste vi que era mucho y dije bueno, mañana lo leo y bueno que estaba comiendo tal con razón vos me llamabas varias veces como para decir ¿no? vos me llamabas como para ver si yo te decía algo ¿no? ¿eh? ah, un pelotudado ¿cómo se llama? claro, a las 12 sí no, no a las 12 ayer pero hoy me llamaste también varias veces por eso pero digo yo digo este me llama porque debe ser que a ver qué onda me parece era del mensaje que tiraste bien ¿eh? alto mensaje tiraste perrito malvado alto mensaje perrito malvado uno se ríe pero es espantoso el Kun Agüero está haciendo una serie de transmisiones en Twitch que es esta plataforma de videojuegos donde vos te pones a jugar un jueguito que vas ahí en la carita chiquitito y vas analizando una comunidad de idiotas y hay un par de chat no, pará no, no, no es una industria que mueve más que el cine de millones pero más allá de eso es el cumpleaños la novia del Kun Agüero organiza un encuentro virtual el hijo no estaba invitado entonces el hijo le manda un mensaje al padre lo llamaba, lo llamaba no lo atendía y al otro día el Kun en vez de decir bueno, hijo, perdón no sé, me acosté tarde no me pude comunicar lo que sea en esta transmisión en vivo en los videojuegos dice que haces perrito malvado era mucho lo que me había mandado quedó la prueba ahí te salió el alma no, no hay forma de entenderlo porque está todo grabado pará, pero se filma no entiendo porque esto yo vi varios videos que se filma a las 24 horas uh, se cayó el agua uh, los voy a matar los voy a matar hay gente que hace el dibujito pará, pará en Argentina y en el mundo hay encuentros mundiales de videojuegos que son billonarios de lo peor de todo señora y ganan mucha plata pero pará está mal está mal perdón está mal tener una edad ser padre si sos papá no podés jugar a la Playstation no podés jugar a los juguitos y está mal no respondarle a tu hijo el día de tu cumpleaños ¿qué edad tiene? después si querés jugar para no tener lloros no, ¿qué edad tiene el hijo? once un idiota pero pará la relación del Kun Agüero con el hijo es buena claro, pero dicen que la novia no es que la polémica acá la instala Janina Maradona ¿sabes quién está todos los días? Janina madre hay una sola están Janina y Claudia porque la única que le permite que cuide a sus hijos es a Claudia este es el cumpleaños virtual esto es como hicieron como un Zoom viste que está de moda ahora el Zoom el Zoom va a quedar de la cuarentena va a quedar instalado están todos los familiares acá esto es lo que va subiendo bueno, hay un detalle importante ahí Nico porque en realidad cuando yo me imaginé la fiesta en Zoom dije bueno por ahí es con amigos no, no, no pero es familiar familiar, íntima y Benjamín el hijo no está y encima ella pone un cumple para nosotros claro si vos tenés una pareja con hijos me parece que ese tipo de comentarios no lo podés hacer porque estás hiriendo a una criatura pero para la respuesta no, ahí me meto yo la responsabilidad sigue del nabo que tiene al lado pero lo avala ahí me meto yo la responsabilidad no es la novia está todo bien pero no es para la novia porque no es así ¿hablas con conocimiento de causa? ahí lo hacen calentar ¿vos sentís que a veces te hacen hacer cargo de situaciones que no dependen de vos? por supuesto a mí me hicieron mil cargos yo me hago cargo de lo que hago pero vos te comportás bien no sé, no puedo hablar pero a lo que voy bueno, lo digo yo o sea legal Nico está bien, no puedo hablar pero no estás en referencia no, no, yo estoy diciendo que ese comentario saltaste como un gremio dijiste esto me toca a mí el sindicato de la novia de pareja con Nicole porque yo tengo una pareja que tiene hijos pero vos no haces esos comentarios desubicados no, no pero ahí el error para mí de base es en este caso de él claro, yo la agarro y le digo nena borralo si, si la piba es tóxica o no tóxica es un problema la responsabilidad donde tiene el hijo es de él no de la novia no metan más a la novia ahora perdón para mí ¿saben cuál es el mayor revuelo de todos? no es ni el cunagüero ni el hijo para mí es la exposición en las redes sociales de la intimidad sí esto qué perdón lo estamos debatiendo en un programa de televisión porque ellos eligen que esto se genere pero gracias a Dios porque después le echan la culpa a todo a Yanina a Dalma a Claudia de todo no gracias a Dios que existen las redes sociales y se sabe cómo se comporta este tipo yo te hago una pregunta y se las hago a las dos si vos tenés un problema con el papá de las chicas vos tengo un montón si querés lo pones primero en las redes sociales o lo llamás por teléfono a él no, yo la verdad es que me cago a puteadas con él hay un montón de puteadas perdón por la hora me mato a puteadas con él disculpen no soy muy protocolar para los programas no puedo buscar a tus hijas a ese horario lo pones primero en Twitter o en Instagram o lo llamás por teléfono y decís ¿por qué no? no, me mato a puteadas y si ese desubica yo siempre respondo con él y si no va a las redes o sea las redes es como si ese desubica yo respondo en redes porque por lo general ese desubica en redes si ese desubica en una declaración o en una red vas por las redes ojo por ojo no lo llamás por teléfono y a veces se ha aguantado un montón de cosas por mis hijas pero esto es ojo por ojo no ¿saben qué pasa? ¿saben quiénes quedan corridos? esto es una opinión personal pero de verdad cuando tengas tres hijas no, pero ahí está pero el que queda corrido para en un segundo el que queda corrido en esta situación son los propios hijos si es verdad porque usted está en fuego cruzado y los hijos después le dijeron mira mamá como lo te va a cruzar yo te voy a conversar yo he tenido guerras atroces con el padre de mis hijas pero hace un montón que no he hablado mal de él últimamente le he contestado por pavadas que él contesta que obviamente estuve siete años con una figura pública los dos somos públicos los dos se convierten en públicos ¿hay que hacer todo público? no pero si él te contesta yo tengo el derecho a defenderme pero siempre en tema de pareja en tema de mis hijos o cómo es como padre o cómo soy yo como madre me parece que no ha pasado nunca y de mí no va a pasar y de hecho hay un montón de cosas que quisiera decir y no las digo porque tengo que respetar porque el día de mañana mis hijas van a buscar este es un caso donde sí pasa Mica, perdón no sé si podés hablar del tema pero ponle las nenas que saben que hay una cosa mediática entre el padre y la madre son conscientes de que pasa eso eso va a quedar para mañana porque si no se ha caído la pregunta mañana lo van a tener van a tener esa respuesta a ver ¿hasta dónde puedo hablar Mica de la Biciconte? ¿va a responder o no va a responder? ¿alguien saldrá a hablar? no sé qué va a pasar yo te lo cuento gente un placer eso nomás si no lo cuenta Mica sale Sinti yo la defiendo bueno gracias por todo que tengan un excelente día gracias Marcia también y bienvenida un placer enorme sean felices el resto son consecuencias hasta mañana adiós Mica de la Biciconte gracias